¿Será de verdad tanta belleza, Magali, con el deporte? No sé, pero Carlos Parodi, el economista de la Universidad del Pacífico, que ha venido esta mañana, nos ha desinflado el globo y nos ha dicho que no es tanto, porque la gente que se compra una camiseta en gamarra y hace que el emporio comience a reverberar, pues deja de pagar la luz o el agua o a veces otro servicio para poder comprarse la camiseta. Pero ¿sabes quién nos va a levantar el ánimo deportivo? Fernando Busquiza, que ya se cuenta con nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Pedro? Hola, Magali. Buen lunes para todos. Y a propósito del partido contra Nueva Zelanda, hay que decir que ya tenemos fecha confirmada de ese partido. Se ha cambiado finalmente frente al pedido tanto de Perú como de Nueva Zelanda para que este partido tenga nueva fecha. Lo veamos en el siguiente informe, porque Nueva Zelanda está de moda. La Blanquirroja tendrá un largo viaje hacia Wellington, ciudad donde se jugarán los primeros 90 minutos del repechaje. 11.000 kilómetros y un vuelo de aproximadamente 23 horas con escalas es lo que les espera a los convocados para el partido del 11 de noviembre. Pero eso no es todo. El aeropuerto internacional de Wellington es uno de los más peligrosos para aterrizar. Por su corta pista y su ubicación entre colinas, los aviones realizan hasta dos intentos antes de tocar tierra. Todo indica que Perú será recibido como la selección mexicana en el repechaje del 2013, con la danza de guerra jaca. En esta ciudad se encuentra el Wexpack Stadium, escenario que cuenta con capacidad para 35.000 espectadores y que es utilizado para el fútbol y el rugby. Pues ya estamos en los camerinos de lo que vendría a ser el Wexpack Stadium. Tranquilo, profe, areca, me color verde. Nueva Zelanda no es desconocida en el fútbol. Disputó dos mundiales, el de España 82 y Sudáfrica 2010. Cuatro participaciones en Copa Confederaciones le dan un gran rosa internacional. Su estrella máxima es Chris Wood, que destaca por su velocidad y potencia al definir. La colonia peruana en Nueva Zelanda ya lista la fiesta para la llegada de la selección. Mientras 30 millones aristamos la garganta para gritar ¡Arriba Perú! Buen ambiente en Nueva Zelanda de cara al partido contra Perú. Se van a juntar definitivamente todos los peruanos. Y decenas de hinchas de nuestra selección protagonizaron un emocionante reencuentro con el arquero Pedro Galese luego de su magistral actuación en los encuentros ante Argentina y Colombia. Reporte Semanal nos cuenta cómo se vivió este momento. ¡Galese! ¡Galese! ¡Por Dios, el mundial! ¡Vamos con todos! ¡Perú! 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 El señor de los milagros está con nosotros, con la blanquirroja, con la profesora de Pedro Galese, quien le oró para que Tilín, Pedrito, su alumno de primaria, recupere la fuerza en su dedo índice de la mano derecha. ¡Ay! Le juro que mis dedos ya iban a romperse porque decía que mi alumno estaba... El señor de los milagros le ha dado protección, le ha dado ese don para que no pase ninguna pelota. ¡Viene para Messi! ¡Mete para Pipa! ¡Así va Pipa! ¡Está por el arquero! ¡Messi! ¡Palo, palo, 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 palito! ¡Palito, bombón helado! ¡Me quiero cortar! ¡No! ¡Yo quiero una espada de un galese! Pedro Galese, la muralla peruana, se reencontró con la hinchada en un centro comercial de Lima. ¡Porque yo creo en ti! ¡Todo, Pedro! Bueno, contento, contento con compartir un momento con la gente, con el hincha que siempre nos apoya y, bueno, ellos se merecen más y eso es nosotros clasificarnos al mundial. ¡Dame mi pecho! ¡Yo llevo tus colores! ¡Y están mis amores! ¡Contigo, Pedro! Su mano derecha, aquella que puso de cabeza a la barra brava y los comentaristas argentinos que no podían creer lo que veían en la bombonera. ¡Y Viglia va! ¡Así va Viglia! ¡Galesi al córner! ¡Voló Galesi! ¡Le envía el córner! ¿Todo índice fue, no? Sí, ya desinflamando. ¿Tienes un poquito de hinchazón? Sí, todavía tengo un poco de hinchazón. Ya seguro con estos días va a desinflamar y va a llegar bien para el partido de Nueva Zelanda. Tú todavía seas un poco valorido cuando estuviste contra Argentina, ¿no? Supongo que, ¿qué fue? ¿Resistencia, mentalidad, con tal de trufa? Fueron las ganas que tenía de estar ahí en el partido, las ganas de apoyar, de sacar ese partido adelante. El doctor me dijo que no me iba a recuperar en tres, cuatro meses, pero en un mes y medio creo que me sentí bien y así pude apoyar a la selección. ¡Galesi, Galesi, 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 Galesi! ¡Galesi, Galesi, 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 Galesi! ¿Y esta fotografía que vemos aquí, más o menos, acuerdan? Cuando estaba creo en sexto o quinto. ¿En sexto o quinto grado de primaria? Sí, de primaria, sí. ¿Y cuéntanos alguna anécdota de él? Era un chico, con todos era buen compañero, buen amigo. A pesar de todo, él siempre, siempre, nunca le gustaba pelearse con nadie. Decirle al hincha que sigue apoyándonos, nosotros vamos a dejar todo en la cancha. Queremos cumplir el sueño que quieren todos y bueno, hasta la próxima. ¡Galesi, Galesi, la gente te grita, te apagó ya! ¡Una barra, una barra para Galesi! ¡Galesi! ¿No solamente juguetes, sino también futbolistas? Feliz, feliz con el apoyo de la gente. Creo que se merecen ellos estar en el Mundial y nosotros también. Todo el respaldo para Pedro Galesi, quien esperamos siga su proceso de recuperación, que a parecer lo va a hacer en Lima. Vamos a la fecha del campeonato, torneo descentralizado. Universitario jugó contra la Universidad San Martín. Había necesidad del equipo crema de ganar. Y esto va a empezar a concretarse de esta manera. Roberto Sucho toma el balón. Y le sale un golazo, casi, casi de media vuelta. Ahí está el puñado de Loreja Flores, la hermana de Roberto Sucho, es pareja de Eison Flores. Se conocen desde muy chicos. Ahí está el gol, entonces, del hombre de universitario penal en favor de la Universidad San Martín. Frente a la pelota, Alexander Zuccar. No va a poder hacer nada. Cásseda iba a vencer, va a concretar el 1-1 momentáneo. Había cierto temor de que la 1 pueda ganar este partido, cuando era una obligación para el equipo crema ganar. Y este tiro libre de parte de Juan Manuel Vargas va a aparecer el hombre de la selección. Aldo Corzo, para de golpe de cabeza, meter un frentazo y marcar el gol del triunfo. Ganó Universitario 2-1. El primer tiempo creo que fuimos ampliamente superiores y nos fuimos injustamente empatados. Es decir, un primer tiempo con un único sentido y la única jugada de peligro de ellos fue el penal. Entonces, creo que habíamos hecho los méritos para irnos en ventaja hasta por dos goles. En el segundo tiempo, tengo que reconocer que ellos tuvieron muchísimas aproximaciones más que nosotros. Y bueno, nada, sacamos la diferencia. Un tiempo, digamos, un tiempo para cada uno y nos llevamos la victoria. Creo que pasa, nosotros nos estamos jugando muchísimo. Lo habíamos hablado antes del partido, que no podemos regalar puntos porque nos han descontado uno. Entonces, estamos necesitados. Y creo que a veces, inconscientemente, cuando va a ser... Ganó la U, se vienen partidos muy seguidos para Universitario. Y vayamos a ver cómo le fue a Alianza Lima, que se fue hasta el Callao para enfrentar a Cantolao. Va a comenzar bien Alianza con este remate al palo de parte de Aldair Fuentes. Alianza generando las opciones, pero aguerrido este equipo de Cantolao que se va a encontrar con el empate ya sobre el final del partido. El centro es de Pacheco. La aparición del uruguayo Leyes. El primer gol con camiseta de Alianza de Leyes. Lo festeja así la gente de Alianza. Ganaba 1 a 0. Se acercaba cada vez más a Real Garcilaso. Pero el equipo de Cantolao le va a malograr el día, la noche, en este caso, a la gente de Alianza. Una falta clarísima de parte de Cachito Ramírez. Imprudente y responsable, también diríamos. Fuerte la infracción, indiscutible. Pudo ser rojo incluso. Y Manzaneda, el otro hombre de la selección. José Manzaneda de Cantolao. Marca el gol del empate. 1 a 1 en el Callao. No, amargo porque nos empatan al final con esa jugada del penal que ya vino mal. Habíamos cerrado bien el partido, así que, bueno, un poco triste por eso. En el trámite del partido, ¿sientes que se debió llevar algo más? Hicimos el gol en un partido de trabajo, que era complicado hacerlo. Así que es triste que se nos vaya al final, pero bueno, creo que dentro de todo hicimos un buen partido. Vayamos a los otros partidos de esta jornada, donde Municipal enfrentaba a Sporting Cristal. Qué mal está Sporting Cristal. Este es el primero de la bandeira para el equipo de Echamuni. Y luego va a aparecer el panameño Sergio Moreno. Están de moda los panameños que han clasificado al Mundial por primera vez en su historia. Y este es José Carlos Fernández para el 3 a 0 momentáneo de Municipal. Y luego va a venir la reacción tardía del equipo celeste de Pablo Segarra. El descuento de Horacio Calcaterra. Y ya sobre el final del partido, Cristian Ortiz. Va a marcar el segundo de Cristal, que sigue en una racha terriblemente mala en este campeonato. Y ahora vayamos al triunfo de Juan Auris. Reapareció el zorrito Aguirre. Para con un doblete poner 2 a 0 al Juan Auris. Luego va a venir el gol de Enzo Borges en Uruguayo para marcar el 3 a 0. Le va bien a Juan Auris desde que asumió Julio César Uribe el mando del equipo chiclayano. El descuento de Huancabio con Montes. Y Montiel va a marcar el 3 a 2. Y ahora nos vamos a Guaraz. Donde Spor Rosario le ganó 3 a 0 a Ayacucho. Ayers marcó el primero. Y va a venir un doblete de Carlos Uribe. El ex hombre de universitario para conseguir el 3 a 0 para el conjunto de Spor Rosario. Vayamos rápidamente a cómo le fue a los peruanos en el extranjero. Vamos con Raúl Ruiz Díaz. Y este es el gol de penal para el triunfo de Morelias contra Las Chivas. El aplauso de su técnico Hernández. Octavo gol de Raúl Ruiz Díaz en el torneo mexicano. Esta vez de penal. Y otro peruano se va a destacar en los Estados Unidos con Jordi Reina. Delantero peruano que tuvo algunos minutos en esta fecha doble. Tanto con Argentina como contra Colombia. Aparece oportuno el peruano para marcar el gol del triunfo de su equipo. Vancouver. Que está jugando la liga de los Estados Unidos. Y ahora presencia del peruano en Brasil con Cristian Cueva. Asistencia de Cueva para Lucas Prato del argentino. Ahí está. Míra hacia la derecha. La pelota hacia la izquierda. Así lo queremos ver permanentemente a Cristian Cueva que va recuperando su nivel en el fútbol brasileño. Y va a aparecer nuevamente el peruano para una asistencia. Ahí está. Cueva nuevamente. Toma. Define tú. Y es el segundo gol del equipo de Sao Pablo que le ganó al Atlético Paranaense por 2 a 1. Y esta es la lesión de Renato Tapia. Preocupación en todos los peruanos. Esperemos que se recupera. Queda todavía algún tiempo. Nos conviene que se haya alargado la fecha del primer partido contra Nueva Zelanda. Esperemos la recuperación de Renato Tapia. Y este es André Carrillo que con el Watford también tuvo presencia. Carrillo y el remate al arco siempre cerca. Siempre un uf. Nada más con Carrillo que tiene fútbol, que tiene técnica, pero que le cuesta muchísimo, muchísimo anotar gol. Vamos a ver qué es lo que viene más adelante. En nuestro micro programa Maestros del Deporte veamos a Ian Escusa. Peleador de Mai Tai que ganó el título mundial para el Perú. Mi triunfo más importante en lo que va en mi carrera, de todas maneras, que ha sido el campeonato mundial IFMA en Bielorrusia. Viajé a la universidad ese ciclo para poder dedicarme al 100% Muay Thai y dar el 100% de mí. Era mi meta ganar ese campeonato. En Bielorrusia, Ian Escusa dio el golpe en el mundial de Muay Thai y venció al local Ramar Dunar para quedarse con el título mundial. Tuve cinco peleas. Llegué con las piernas bien cansadas y golpeadas. Entonces el turn around empezó y él empezó ganándome por lejos. El segundo round gané por poquito y el tercer round sí, Rodrigo ya me cacheteó. Me hizo mirarlo y me dijo, míralo, ¿qué crees que él te va a aguantar? Me decía, mirá en las piernas, mirá en la cara. Él estaba cansadísimo y me dijo, sal con todo, no te guardes nada. Y me di cuenta al toque que el bielorruso no quería más. Seguía atacando ahí, seguía atacando ahí hasta que ya con una rodilla no pudo seguir. Y tiraron la toalla. Entonces gané el tercer round por knockout. ¡Un señor representante del mundo! Representar al país es algo que siempre quise ser. Un orgullo gigante saber que hay tanta gente pendiente de ti y haberlos regalado al mundial más todavía. Tendremos mucho fútbol durante la semana porque el campeonato no para. Hasta aquí la información deportiva. Los dejo con Pedro y con Magali. ¡Gracias!